El asalto en Manada se registró en San Juan del Urigancho. El hecho ocurrió la madrugada del domingo, cuando un hombre llegaba a su domicilio, ubicado a la altura del paradero 4 y medio de la avenida José Carlos Mariátegui. La víctima, al ver que dos sujetos se encontraban frente a su domicilio, él les reclama al notarlos sospechosos. Lo que no sabía es que unos segundos después, dos raqueteros, llegarían armados. Lo amenazan y lo golpean en la cabeza con la cacha de una pistola. Mientras es agredido, los demás lo revisan de pies a cabeza. Los delincuentes logran su objetivo, pero los perros de la cuadra los hacen huir. Él ha estado viniendo de un cumpleaños de un amigo, pero cuando han llegado a la casa, han venido dos muchachos y él ha estado conversando todo. Mientras tanto al frente, vinieron con moto y su revólver. Le han tirado un cachazo y le han estado sangrando y le han quitado su celular. Los perros han estado ladrando todo. Si no, ¿qué le hubieran hecho a mi hijo? Si no fuera por los perros, le hubieran matado a mi hijo. La madre de la víctima sostiene que los robos y asaltos en este punto de San Juan de Lurigancho son cada vez más constantes. Uno ya no puede salir ni de día ni de noche, que todo es asalto. Hasta no respetan con hijos, no respetan. Prácticamente le han robado en la puerta de su casa. Ya llegando a la casa, cuando está tocando la puerta. O sea, uno ya no puede ni tocar la casa. Su casa que ya el toque nos asalta, no puede salir. Los vecinos de este sector señalan que han tratado de organizarse para luchar contra la delincuencia. Sin embargo, no logran hacerlo debido al poco apoyo que reciben de las autoridades. Se estaba haciendo una junta vecinal. ¿Qué es lo que pasa? Vinieron de Santa Elizabeth, diciéndome, muy bien, organiza usted, tiene su charla. Vamos a venir a darle su charla a usted. De ahí nunca más vinieron. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Ustedes están organizados, pero no tienen el apoyo de las autoridades. No tenemos apoyo de la municipalidad ni de la policía. El joven agredido por delincuentes y salvado por las mascotas de sus vecinos, se viene recuperando del fuerte golpe que recibió con el arma. Su madre espera que los ladrones sean reconocidos y capturados.